Micrófonos, todas sus cámaras. Bueno, a continuación el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, va a realizar una conferencia de prensa sobre el caso denominado Barajas Drogas o Droga Barajas. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Quiero saludar a través de los distintos medios de comunicación quienes tramiten, nuestros amigos y amigas de la prensa. El día de hoy queremos informar desde el Ministerio de Gobierno a todo el pueblo boliviano sobre el caso denominado Droga Barajas. Como es de conocimiento general, agentes de la aduana de España intervinieron en el aeropuerto de Madrid secuestrando 478 kilogramos de cocaína en la bodega de un vuelo procedente de Bolivia en el mes de febrero de la gestión en curso. Información de la que se tuvo en el país recién en el mes de mayo actuando inmediatamente ante tal suceso. Estamos hablando referente a la sustancia controlada. Antes del mes de mayo, nuestro país no tenía conocimiento de que se trataba de sustancias ilícitas a cargo de una encomienda o un envío denominado técnicamente envío sin guía o envío sobrevolado. Para entender todo este hecho, vamos a dividir nuestra exposición como pueden ver en pantallas en cuatro partes. La primera, vamos a hacer un recorrido cronológico de cómo llegó la información en nuestro país para advertir alguna información falsa que está circulando a través de unos analistas. En la segunda parte, haremos otro recorrido cronológico de las acciones como Estado que hemos realizado una vez conocido este hecho. En la tercera parte de nuestra exposición, vamos a mencionar cómo se efectúa el funcionamiento del aeropuerto, cómo funciona el aeropuerto de Viru-Viru en temas de seguridad. Y finalmente, en la cuarta parte, vamos a mencionar cuáles son las medidas que se van a tomar como país para combatir este ilícito, para que no vuelva a suceder y nuevos hallazgos que hemos encontrado en la investigación. Por tanto, comenzamos. El pasado 11 de febrero, la gestión en curso, salió el vuelo número 8776 de la empresa Wamos Air de Bolivia hacia España en un avión que llegó de la misma España con su propia tripulación. ¿Qué quiere decir esto? Al interior de este avión que se fue hacia España no había ni un tripulante de nacionalidad boliviana y que fue alquilado, evidentemente, como es de conocimiento público por la empresa estatal boliviana de aviación. Es decir, que el suceso no se dio en un avión específicamente de boa, sino más bien en un avión alquilado y tripulado en su totalidad por personal ajeno a esta institución, por personal básicamente en su totalidad de nacionalidad española. Esta es la primera desmentida. Segundo, este vuelo registró la carga AK-37520EB, declarando cuatro cajas y doce cajas que no tenían ningún tipo de guía, que básicamente no tenían ningún tipo de declaración. en total de este pequeño contenedor existían 16 paquetes o 16 cajas, cuatro que habían sido declarados y doce que no tenían ningún tipo de guía. Posteriormente, cinco días después del vuelo efectuado, ya en fecha 16 de febrero de la gestión 2023, a través de una comunicación telefónica, funcionarios de APSEC BOA comunican que les habría llegado un correo por parte de la señora Elena Valera, supervisora de tráfico del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas de la terminal T4, la misma que solicitó información sobre el agente encargado del handing rampa del aeropuerto de origen de la mercadería que voló sin declarar. España, por primera vez en nuestro país, posterior a cinco días de haberse efectuado el vuelo, le pregunta a funcionarios de la estatal boliviana de aviación que le proporcionen imágenes de seguridad, básicamente videos, entre otros, y otros, por ejemplo, como material fotográfico, previo a la salida del vuelo. ¿Qué habría pasado en el aeropuerto Virubiru para que llegue una mercadería al aeropuerto de Barajas en Madrid, España, sin ningún tipo de autorización y que nadie hubiese informado a este país? También solicitó, si se tenía conocimiento sobre la cadena y orden de transporte que se prepara en el ULD hasta que llegue al avión hacia Madrid. Asimismo, seis días después del vuelo, en fecha 17 de febrero, de acuerdo a los informes de inteligencia de AirCop, se realizó una solicitud de copia, grabación e imágenes al Centro de Control de Televisión de Navol, existentes en el aeropuerto de Virubiru, para tener información digital concerniente al recorrido de la que de este pequeño contenedor ha licenciado Joaquín Hurtado Bazán, que en ese entonces fungía como director regional de Navol Santa Cruz y que actualmente ha sido removido del cargo, indicando específicamente las cámaras, monitores y horarios para poder realizar un análisis a todas y cada una de las imágenes para ver la trayectoria de este AQUÉ. Asimismo, también se solicitó la misma información a través de AirCop a la empresa estatal Boliviana de Aviación. Días después, el pasado 21 de febrero, la gestión en curso, Boliviana de Aviación informa a AirCop que las imágenes de las bodegas estaban siendo guardadas en el CCTV. ¿Qué es el CCTV? El Centro de Control de Televisión en una cantidad de 60 gigas y que no podrían ser descargadas en un disco y que enviarían una copia de las mismas a una computadora, a una oficina de seguridad ya en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Por tanto, luego también llega otro informe de la empresa Nabol que nos manifiesta que ese día no habían cámaras de seguridad. Esa es la información oficial que se remite a AirCop en ese momento. En febrero manifiestan que ya no existían las cámaras de Nabol funcionando, sin embargo existían las otras cámaras de distintas instituciones. Hasta ese momento no había prueba de que existiese alguna relación con el narcotráfico de esta mercadería sin guía o de este envío sin ningún tipo de codificación hacia España. Por tanto, no teníamos ninguna vinculación al narcotráfico en nuestro país y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico no tenía elementos para activarse en atención a que no existía ningún indicio o elemento para participar en esta investigación. Posteriormente a ello, ya a inicios de mayo, la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico toma conocimiento extraoficialmente que la sustancia secuestrada en España se encontraba con la carga número AK-37520EB de su línea aérea WAMOS Air que declaró solo 4 cajas formalmente y 12 cajas de manera irregular como les había manifestado precedentemente. Sin embargo, ahí adicionan que las 12 cajas adicionales serían una sustancia controlada que básicamente, posterior a las pruebas de campo, habría dado positivo para cocaína. Por tanto, antes de los inicios de mayo, el Estado Plurinacional de Bolivia no tenía conocimiento en sus instituciones que esta mercadería ilícita e ilegal contenía en su interior sustancias controladas. Por tanto, así también queremos manifestar que en algunos medios de comunicación y algunas personas supuestamente conocedoras del trabajo policial manifiestan que habría habido o habría existido un intercambio de las cajas que habrían ingresado legalmente con las cajas ilícitamente. No hubo un cambiazo, no hubo un cambio de las cajas legales con las cajas ilegales. Se sumaron las cajas ilegales a la mercadería inicialmente remitida conforme a todos los conductos correspondientes. Es en este sentido que una vez anoticiado ya nuestro país, el 9 de mayo, de la gestión en curso, se envió la información correspondiente a las distintas unidades de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a fin de poder avanzar con esta investigación. Y el 18 de mayo, a través de la Cooperación Internacional en Materia de Narcotráfico, se realizó la solicitud de información del presente caso a España. La primera comunicación oficial sobre este caso sería el 18 de mayo, de acuerdo a los informes que nos ha proporcionado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a través de todas sus direcciones y unidades pertenecientes. Una vez ya publicada la información en medios de prensa, el envío de más de 400 kilogramos de cocaína en España, la FLN recibió como respuesta que el operativo de secuestro de drogas lo habría realizado a aduanas, siendo esta una institución perteneciente al Ministerio de Hacienda, al igual como sucede dentro de nuestro país, totalmente independiente a la Guardia Civil o a la Policía Nacional de aquel país. Básicamente, concordante con lo que pasa dentro del Estado plurinacional de Bolivia. En consecuencia, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico publicó un comunicado explicando esta temática de cómo se había remitido y este comunicado ha sido publicado a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales el pasado 1 de junio del 2023 informando lo que acabamos de citar precedentemente. Con todos estos antecedentes, se aperturó de oficio el caso número SC-B-15 quebrado 23 por parte de la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Santa Cruz. Asimismo, como es de conocimiento público, la empresa estatal boliviana de aviación anunció el pasado 31 de mayo una querella penal en contra de los autores del traslado de casi media tonelada. Básicamente, la empresa estatal boliviana de aviación fue quien primero identificó a sus funcionarios que son los sujetos que hemos visto en ese video cuando están rompiendo los precintos y básicamente están manipulando el aque o este pequeño contenedor utilizado para transportar carga a distintos países a través de la empresa boliviana de aviación. Por tanto, fue la empresa boliviana de aviación que identificó primeramente a este sujeto. Actualmente, la investigación se encuentra en reserva por disposición del juez de turno debido a que un caso de esta naturaleza para su celeridad y posibilidad de dar con todos los involucrados debe ser manejado de esta manera. Sin embargo, por un criterio de transparencia estamos haciendo todo este resumen cronológico de las acciones tomadas al respecto demostrando una vez más nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico y contra las organizaciones criminales. En el video que van a poder ver ahora en pantalla que fue presentado en el país el pasado viernes se detectó la participación de dos señores como lo manifestaba precedentemente. El primero de ellos Diego Villagrán y el segundo el señor Freddy Choque. Ambos servidores públicos participando en este hecho ilícito quienes fueron aprendidos de manera inmediata y actualmente ya cuentan con detención preventiva en el centro de reclusión de Palmazola. Tenemos las primeras dos detenciones preventivas en este caso que ya actualmente se encuentra con una detención en el centro de rehabilitación Palmazola y en este momento se están llevando otra serie de audiencias de medidas cautelares en el departamento de Santa Cruz. Ese mismo día y es importante reiterar al pueblo boliviano que se instruyó el cambio de todo el personal de la policía boliviana que desempeña funciones al interior del aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. Asimismo ese mismo día el viernes 2 de junio aseveramos como gobierno nacional que de acuerdo a las investigaciones preliminares estos no serían evidentemente los únicos autores cuando presentamos al pueblo boliviano con fines de transparencia cuando hemos presentado a estos dos individuos que han participado en el envío de las sustancias controladas en ese momento manifestamos que existiría la participación de mayores individuos y que no dubitaríamos en dar con todos y cada uno de los implicados y por favor quiero también que puedan ver el siguiente video al respecto que certifica nuestro interés en luchar contra este ilícito informar y tenemos la plena certeza de que para que ingresen más de 470 kilogramos de cocaína al aeropuerto Viru Viro no pudieron participar únicamente estos dos sujetos actualmente están realizando una serie de investigaciones para poder identificar a quienes son los otros sujetos que han participado del envío de este cargamento ilegal cualquier persona que esté involucrada con esta organización criminal una vez el ministerio público emita los mandamientos correspondientes lo vamos a ejecutar en el menor tiempo posible como lo hemos hecho el día de hoy a partir de ese momento a partir del 2 de junio de la gestión en curso cuando dábamos esta conferencia de prensa continuaron con las investigaciones a partir de ese momento el ministerio público conformó una comisión de fiscales y la policía boliviana también conformó una comisión de investigadores policiales con estas comisiones ambas conformadas por dos instituciones legalmente establecidas dentro del territorio nacional se procedió a realizar los allanamientos a la empresa estatal boliviana de aviación a navegación aérea y aeropuertos bolivianos más conocida como NAVOL a la aduana nacional y así también a la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico a todos ellos se le intruyó que proporcionen toda la información que cuentan en su poder que tengan acceso y restricto los investigadores tanto de la policía boliviana como del ministerio público ese mismo día el 5 de junio se procedió a la aprehensión del señor Jorge William Daza conductor del remolque de contenedores analizando los videos podemos evidenciar quien manejaba el contenedor que básicamente presuntamente habría trasladado la droga a la que o al pequeño contenedor sería este sujeto Jorge William Daza que actualmente está siendo sometido a su correspondiente audiencia de medidas cautelares en atención a que el ministerio público habría encontrado los indicios materiales suficientes para determinar que él habría participado en la comisión de estos ilícitos después el ministerio público determinó la aprehensión de una familia con antecedentes por narcotráfico estamos hablando de la señora Carolina Adelaida Candia Romero dueña de la empresa Courrier José María a su pareja Ronald Marcelo Cabrera trabajador de esta empresa y a la madre la señora Carolina que corresponde al nombre de Maribel Romero Antelo apoderada jurídica de la empresa Courrier José María todas estas tres personas trabajan en el mismo Courrier pero la gente el pueblo boliviano se pregunta por qué se han detenido a tres funcionarios o a tres trabajadores de una empresa de Courrier básicamente porque el ministerio público ha identificado que esta empresa tiene una empresa similar en España denominada La Bolivianita empresa utilizada aparentemente para este tipo de ilícitos y tenemos antecedentes que en el pasado mes de marzo nuestra fuerza especial de lucha contra el narcotráfico confiscó 67.774 pastillas de MDMA que involucran a estas personas estos dos sujetos dos de estos tres sujetos recogieron pretendían recoger personalmente esta sustancia controlada proveniente desde España ¿qué quiere decir esto? la droga ya no solo iba de Sudamérica hacia los países europeos sino que en este caso en el caso de marzo la droga había venido en grandes cantidades desde España hacia Bolivia y casualmente son las mismas personas que estaban realizando este envío en ese momento la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico y el ministerio público aprendieron a estas dos personas no obstante una vocal del departamento de Santa Cruz junto a otro vocal estamos hablando de la doctora Arminda Méndez junto al doctor Eber Álvarez de la sala penal segunda del departamento de Santa Cruz los liberaron de manera inmediata no estuvieron ni 10 días en la cárcel estos sujetos que estaban recogiendo 67.744 pastillas de MDMA continuando con la exposición queremos pasar ya al pasado martes 6 de junio el día de ayer en horas de la tarde para transparentar la investigación y evitar que existan personas que entorpezcan la misma tanto el ministro de horas públicas ha instruido la desvinculación de los directores regionales de BOA y la empresa de Nabol para que no entorpezcan la investigación que estaba llevando en curso o sigue llevando en curso hasta este momento el ministerio público y la comisión de investigadores de la policía boliviana así también queremos manifestar que como ya lo hemos manifestado precedentemente que se ha instruido al comando general de la policía boliviana la remoción de todos los policías que desempeñaban funciones al interior del aeropuerto Viruviro así también queremos manifestar que el día de ayer se procedió a la aprehensión del efectivo policial el capitán Carmelo Carlos Cuellar jefe de Canes de Viruviro básicamente este también es un miembro de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico por disposiciones del ministerio público actualmente se tiene cinco personas aprendidas dos con detención preventiva y actualmente quedan pendientes cuatro órdenes de aprehensión por ejecutar once personas que básicamente han sido identificadas por el ministerio público instancia que considera que existen los indicios y elementos suficientes para poder elaborar la imputación formal conforme establece el código de procedimiento penal en contra de las once personas que han sido debidamente detalladas evidentemente no vamos a filtrar los nombres de las cuatro personas que falta ejecutar las correspondientes órdenes de aprehensión con todos estos antecedentes expuestos de cómo llegó la información a nuestro país y cuáles han sido las acciones asumidas por el estado debemos explicar la tercera parte de nuestra exposición de cómo funciona el aeropuerto internacional de Virubiru y la gran mayoría de los aeropuertos de nuestro país cuando hablamos de controles aplicados a pasajeros primero llega un civil o una persona realiza su check-in ¿dónde lo realiza? en la línea aérea posterior pasa a una revisión en los controles APSEC y los rayos X y aquí participan dos instituciones del estado que es NAVOL y la FELN viene un control migratorio a través de la dirección general de migración posteriormente realizan un control de abordaje cuando le vuelven a revisar el ticket antes de subir del avión que básicamente lo realiza la línea aérea y finalmente hay un control de equipaje de mano por parte de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico con los canes quien ha realizado un viaje al exterior sabe que antes de ingresar al avión vienen los canes y olfatean a las personas en este control no se ha interrumpido ningún elemento de la seguridad del aeropuerto no hay ningún rompimiento de los protocolos de seguridad instaurados dentro de nuestro país instaurados y aplicados dentro del aeropuerto Virubiru ahora bien después existe un control aplicado de equipajes que básicamente es lo mismo viene la recepción del equipaje que está a cargo básicamente de la línea aérea este equipaje va a un control de APSEC y rayos X donde también participa el NAVOL y la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico luego viene un tercer control a cargo de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico para evidenciar si existe o no existe sustancias controladas y finalmente el carguido de la aeronave es escoltado por la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico en el control aplicado de equipaje tampoco hubo ningún tipo de vulnerabilidad no ha existido ninguna violación a los protocolos de seguridad sin embargo hay un tercer control que es el control aplicado a la carga internacional el primer control cuando se recibe el carguido la línea aérea realiza el primer control el segundo control es un control de rayos X y una verificación por parte de la aduana nacional aquí participa la línea aérea y la aduana nacional posteriormente viene un control por parte de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico donde existe un control del manual de la carga viene un armado y precintado del contenedor de estos AQ minicontenedores que les ponen unos precintos seriales cada precinto tiene un número de serie que no puede repetirse por tanto aquí tampoco se han vulnerado los protocolos de seguridad posteriormente se traslada a la plataforma principal custodiada todo este este carguido y es custodiado por la línea aérea a través de APSEC y a través de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico tantos los funcionarios de la FEDN como tal como los funcionarios de CANES el sexto paso ha sido vulnerado el sexto paso es donde existe un quebrantamiento de los protocolos de seguridad de manera ilícita en el aeropuerto internacional de Belliviru cuando ya los contenedores se encuentran en plataforma en área vigilada aquí deberían controlar mínimamente dos funcionarios de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico uno de la FEDN uno de CANES y un tercer funcionario de APSEC que en el momento de las imágenes podemos ver que ninguno de los tres vigilantes se encontraba en el lugar anterior por favor y finalmente tienen que hacer el traslado a los buzones que es subir al avión pero ya rompiendo el protocolo número 6 básicamente ahí es donde se habría cometido el ilícito por tanto al interior de toda la infraestructura como lo vamos a explicar más adelante no ha existido la comisión de ningún delito ni la comisión de ninguna falta ni contravención de normativa interna siguiente por favor aquí podemos ver algunas de las imágenes que tenemos donde están realizando los controles previos esta es parte de la mercadería podemos ver en imágenes funcionarios de APSEC de la estatal boliviana de aviación de NAVOL tenemos funcionarios de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico siguiente aquí en la parte del video es como cuando ya vemos que el mini contenedor ya se encuentra en el área estéril y básicamente sería la etapa número 6 en este camioncito donde está pasando básicamente la carga que ha sido vulnerada siguiente por favor y en la camioneta de atrás perdón la imagen anterior en la camioneta de atrás ustedes pueden ver que existen tres personas alguien que conduce que es un funcionario policial atrás va un funcionario de APSEC y un funcionario de CANES dos policías y un civil custodiando esta carga la anterior imagen por favor podemos ver que tiene los precintos correspondientes conforme manda la normativa interna del aeropuerto Viru Viru la siguiente y en esta imagen ya podemos ver claramente que están los dos funcionarios policiales y el funcionario civil siguiente ahora bien esto es muy importante ya sabiendo donde se vulneraron los protocolos de seguridad donde se originó la comisión de los delitos que básicamente es en esta zona donde se habría llevado la carga aquí se habría llevado la carga pero que pasa con la carga que ingresa a Boliviana de Aviación o a esta empresa Wemos Wamos Earth puede llegar por la avenida avance puede seguir por este camino la G77 y viene y deja a boda cargo aquí existen controles por parte de la empresa estatal boliviana de aviación que es lo que se está llevando posteriormente viene un control por parte de la aduana nacional para saber si no se están emitiendo los tributos dentro del territorio nacional y finalmente viene una verificación por personal de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico una vez realizado todos los controles en este caso la empresa de Currie hace una verificación y se envuelve la mercadería en un nylon azul y es custodiada con el camión que ustedes ven atrás por esta zona y llega al área donde nadie podría más llegar y los funcionarios de APSEP los funcionarios de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico no pueden alejarse de acuerdo de los protocolos de esta zona hasta que la carga suba al avión que iba con destino hacia España lo que nos toca ahora es identificar por donde ingresó la cocaína al aeropuerto de Ibiruiro la puerta número 2 es una puerta donde ingresa el personal de servicio del aeropuerto internacional de Ibiruiro cualquier funcionario que tiene una mochila tiene un maletín pasa por unos escáneres de seguridad para ver ingresado la cantidad de cocaína por este lugar necesitamos al menos 10 funcionarios cada uno con su mochila con 50 kilos por tanto dentro de las hipótesis casi estaría descartada que hubiese ingresado esta sustancia controlada por la puerta número 2 la puerta número 3 que es aledaña a los parqueos públicos donde utilizamos los usuarios del aeropuerto internacional de Ibiruiro hay un parqueo básicamente que es utilizado por los funcionarios públicos del aeropuerto internacional de Ibiruiro y aquí hay una puerta número 3 que no es custodiada ni por la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico ni los militares y hay la empresa llamada por ley o por la normativa interna es Navol solo se abre con un personal de seguridad de Navol entonces una de las hipótesis por donde habría ingresado esta carga sería que habrían abierto esta puerta y un vehículo hubiera ingresado a la zona de carga hubiera dejado la mercadería y se hubiera retirado de manera inmediata sin embargo la hipótesis principal que se está manejando en este momento es que hubieran ingresado a través de un vehículo la carga por la puerta número 5 esta puerta número 5 constantemente se abre y es custodiada por efectivos militares y por efectivos del área civil por parte de Navol hemos realizado un seguimiento estos días y básicamente abre la puerta y no realiza ningún tipo de control entonces nosotros consideramos dentro de una de las hipótesis que esta mercadería habría ingresado en uno de los vehículos de la empresa de Catering y una vez el vehículo recorre todo este camino e ingresa al área estéril a esta zona recién puede ser verificado antes de ingresar al avión por parte de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico así es como funciona el tema de seguridad en el aeropuerto internacional de Viruíru como lo hemos manifestado precedentemente ya tenemos a las personas que cometieron el ilícito y vulneraron los protocolos de seguridad se tiene plenamente identificadas quien sería el sujeto que estaba manejando el vehículo para transportar la sustancia controlada quien era el responsable de generar toda la seguridad y realizar una supervisión a sus dependientes para que no se muevan del lugar en ese momento ahora lo que nos falta y le pedimos públicamente al ministerio público que cite a todos los encargados de la puerta 5 y a los encargados de la puerta número 3 para saber cuál es su participación en la comisión de estos delitos respecto a los funcionarios o los miembros de la empresa de Currier lo hemos manifestado precedentemente estos sujetos no sólo tienen los antecedentes de las 67.000 644 pastillas sino que también cuentan con antecedentes similares en la gestión 2011 y 2014 lamentablemente algunas personas tienen memoria selectiva y no quieren acordarse que estas personas también participaban en el envío de sustancias controladas a distintos países con todo esto explicado salto a hablar en la cuarta parte de mi exposición donde vamos a mencionar seis medidas que se van a implementar en los aeropuertos de ahora en adelante y además de las nuevas averiguaciones que se deben realizar en la investigación vamos a comenzar con la última parte el primer elemento a tomar en cuenta es la presencia del señor Kevin Anderson Vélez Rúa un ciudadano colombiano nacionalizado español que habría ingresado al territorio nacional el 2 de enero como parte de la tripulación denominada Wamos Air este es un funcionario tripulante de esta empresa internacional sin embargo quienes tienen conocimiento de aeronáutica saben que el tripulante llega a determinado territorio con su avión concluye las operaciones y retorna con su avión este ciudadano se quedó en nuestro país hasta el 4 de marzo de la gestión en curso antes y después de este envío de drogas yo me pregunto y le pregunto al pueblo boliviano si hay un viaje de boliviana de aviación con tripulación completamente boliviana y falta una azafata en nuestra tripulación no la vamos a reclamar en el país es básicamente lo que ha sucedido con este sujeto y también pedimos públicamente a la comisión de investigadores que se investigue que realizó este sujeto en nuestro país durante el 2 de enero del 2023 hasta el 4 de marzo del 2023 este sujeto ingresó a nuestro país como tripulante de esta aerolínea y salió como turista de nuestro país gracias a la nacionalidad con la que cuenta que ahora es española ahora en adelante necesitamos también que la república de España o el país de España investigue cuáles son los movimientos dentro de su país de este sujeto ahora sub nacional el segundo elemento a considerar es la persona a la que iba dirigida la carga una menor de edad de nacionalidad española yo me pregunto en nuestro país podemos enviar algo una mercadería en una empresa o una aerolínea a un menor de edad un menor de edad puede recoger un paquete en un lugar de destino final cómo lograron que una menor de edad sea la destinataria final de la empresa de Courier que envió este cargamento pero un dato adicional esta menor de edad es sobrina de una de las funcionarias del Courier esta menor de edad es la nieta de la representante legal de la empresa de Courier indicios por lo menos suficientes para que el ministerio público continúe con sus investigaciones empresas de Courier que están involucradas en el envío de drogas desde España hacia Bolivia y de Bolivia hacia España y cuando vemos las declaraciones dicen solo recibimos la mercadería de un cliente porque no explican que son sus funcionarios perdón que son sus familiares otra de las preguntas que también tienen que empezar a investigar el ministerio público es porque las cámaras de seguridad de Nabol estuvieron no en funcionamiento entre las 8 y 5 y las 21 horas porque cuando Aircock cuando Nabol perdón cuando la empresa estatal boliviana de aviación le pregunta a Nabol sobre las cámaras de seguridad en base a una información sobre una mercadería sin guía sin autorización no existían las cámaras de seguridad y ahora vemos en las investigaciones que si habían cámaras de seguridad ese día sin embargo faltan 55 minutos de la grabación de la cámara que estamos necesitando seguro las pericias técnicas tanto del IPCUP como el IDIF van a lograr recuperar estas imágenes y vamos a tener mayores alimentos para sentenciar a todos y cada uno de los involucrados otra de las preguntas que debemos resolvernos porque hay una diferencia de peso en la carga de sustancias controladas presuntamente enviadas algunas instituciones en España hablan de 476 kilogramos y otra institución del mismo país habla de 484 kilogramos ¿qué es lo que está investigando Bolivia? necesitamos que España que las autoridades correspondientes remitan información oficial a nuestro país para tener las sanciones ejemplares en contra de estas personas otra de las preguntas ¿por qué en España no hay aprendidos en el caso en el caso de incautación del envío de más de 67 mil pastillas de MDMA que se secuestraron en nuestro país en atención a que Bolivia a través de ERCOP habría remitido a ERCOP en España toda la información? ¿por qué no investigaron a quién sería el destinatario del envío de la droga a nuestro país? ¿por qué no hay ningún aprendido en este caso? ¿o acaso en España no hay controles en Baraja? ¿por qué no hay responsables civiles o policías por el envío de droga a nuestro país con empresas de courier básicamente con los mismos propietarios? Así también otra de las preguntas y otras interrogantes que debe resolver el Ministerio Público ¿por qué fue la aduana la que se dio cuenta de la carga y sus irregularidades y no así la Guardia Civil cuando llegó al aeropuerto? Hemos recibido información extraoficial que recién a un par de kilómetros del aeropuerto de Barajas se habrían dado cuenta que era sustancia controlada después de cinco días ¿por qué no investigamos eso? Le hemos enviado una serie de correos a todas las autoridades en España y por qué no están investigando también cómo se envían drogas aquí van a caer todos los involucrados en el envío de cocaína hacia España pero también queremos a los responsables que están enviando drogas para que los jóvenes de nuestro país estén consumiendo otro de los elementos que también se debe investigar y lo he manifestado precedentemente es por qué los encargados de la puerta cinco y número tres no han sido citados a declarar todavía ya nos estamos pidiendo a través del viceministerio de defensa social y sustancias controladas que se cite mínimamente a declarar a los responsables de las puertas citadas con antelación todas estas preguntas vienen a profundizar la investigación y son parte de las pesquisas que se están realizando en este momento en el ministerio público que ahora se encuentran en reserva para poder seguir sustrayendo la información que necesita el ministerio público para continuar con sus investigaciones y poder ejecutar las aprehensiones conforme manda la normativa legal vigente finalmente como gobierno nacional hemos decidido tomar las medidas después de una larga reunión efectuada el día de ayer entre tres ministerios y distintas instituciones que desempeñan funciones al interior del aeropuerto internacional de Viruviru por instrucciones de nuestro presidente Luis Arce Catacora como es básicamente de conocimiento público la primera de ellas que necesitamos una cooperación interinstitucional entre todas las entidades que trabajan en los aeropuertos internacionales con el objetivo y la finalidad de redoblar la seguridad en todos los puntos flacos que hemos podido exponer de manera franca y sincera a todo el pueblo boliviano el segundo elemento la interoperabilidad de todos los sistemas de información entre todas las instituciones que trabajan en terminales aéreas internacionales el tercer elemento optimización de un centro de monitoreo y control de aeropuertos en tiempo récord donde todos tengamos acceso a todas las cámaras de seguridad y cada institución pueda almacenarlas conforme mandan sus atribuciones el siguiente elemento un fortalecimiento de los protocolos de control que se incluirán con aspectos referidos al control de personal sin con fortalecimiento de controles duales implementación de tecnología que va a ayudar al control de cualquier hecho ilícito y sexto la prevención de la comisión de delitos básicamente todo esto es un solo operativo de los más de cuatro mil cuatrocientos cincuenta operativos que hemos realizado en la gestión dos mil veintitrés hasta el día de ayer en lo que va del año ya hemos secuestrado más de diez punto tres toneladas entre pasta base y clorhidrato de cocaína hemos secuestrado e incinerado más de ciento treinta y dos toneladas de marihuana y así también se han aprendido a más de mil quinientas noventa y cinco personas solo en la gestión dos mil veintitrés vinculadas a hechos de narcotráfico si nosotros comparamos nuestra gestión con la gestión anterior la gestión dos mil veintidós la hemos superado en un diecinueve por ciento si comparamos nuestra gestión con la gestión del señor Arturo Murillo la gestión dos mil veinte la hemos superado en un setenta por ciento y si la comparamos con la gestión del señor Carlos Romero en dos mil diecinueve la hemos superado en un treinta y cuatro por ciento este es tan solo un operativo de los más de cuatro mil cuatrocientos cincuenta operativos que hemos realizado en la gestión en curso nuevamente demostramos que somos la mejor gestión en materia de lucha contra el narcotráfico y en este caso evidentemente hay más involucrados y van a seguir cayendo muchísimas gracias básicamente no es un caso aislado el que hemos manifestado hace un par de minutos sobre el envío de más de sesenta y siete mil pastillas hacia el territorio nacional hemos dialogado con distintas instancias internacionales y vemos como el tráfico de drogas no solo en Bolivia sino en todo el mundo está generando nuevas rutas del narcotráfico hay varias personas de nacionalidad española que han llegado al estado plurinacional de Bolivia con sustancias controladas en este momento no tenemos los datos de manera cierta respecto a la siguiente pregunta queremos manifestar que evidentemente hay gente que necesita hacer su trabajo para seguir viviendo de la política lo que nosotros realizamos es una gestión de datos y no relatos al respecto debemos manifestar que precisamente para ello necesitamos la información la 1DC tiene uno de los laboratorios más grandes que existen en el mundo para saber el origen de las sustancias controladas necesitamos saber la marca de estos ladrillos la marca que habría sido prensada en estos ladrillos de cocaína para saber cuál sería el origen muchos de ustedes nos han acompañado distintos operativos en todo el territorio nacional en el departamento de Cochababa en el departamento del Beni de Santa Cruz etcétera etcétera y muchas veces encontramos las marcas que se utilizan en estos laboratorios si nosotros encontramos coincidencia entre la marca encontrada en España con la marca de uno de los laboratorios vamos a poder determinar a ciencia cierta cuál es el origen de esta droga todo lo demás que se vaya a decir son meramente especulaciones ¿qué pasa con las declaraciones de antesana el jefe de Aysk quien señaló que la PLQM ya le había informado oficialmente de un informe de la Guardia Civil Española ya se sabía del tema de la droga en el mes de febrero y la segunda pregunta ¿qué va a pasar con los vocales que usted hablaba recién que han dejado libres a las dos personas de Curia con el tema de la éxtasis lamentablemente debemos ser francos y sinceros y esto no es un tema actual un tema de larga data en nuestro país incluso antes de la refundación de nuestro país construyendo el Estado Provincial de Bolivia la justicia no es algo que podamos abanderarnos las y los bolivianos es algo una tarea pendiente que tiene no solo el gobierno nacional sino el pueblo en su conjunto necesitamos transformar la justicia para que vocales como los citados anteriormente no sigan liberando a narcotraficantes que posteriormente estén dañando la imagen de todo el pueblo boliviano al respecto debemos manifestar que como lo he citado precedentemente la información inicial que llega es sobre un movimiento de una carga sin número de guía básicamente una carga extraviada o carga de gancho como denominan en España abandonada que no sabía nadie de quien era esa es la información que llega inicialmente tanto a boliviana de aviación a través de los correos que he citado precedentemente y solo se habla de una carga no se habla lo que existe al interior de esta carga recién en mayo de manera extraoficial llega la dirección general de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico el contenido de ese informe manifestando que existiría sustancia controlada nuevamente manifestamos que de acuerdo a los informes emitidos por la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico antes de iniciar el mes de mayo el país nuestro país Bolivia no tenía conocimiento sobre que la mercadería que se encontraba en España eran sustancias controladas o cocaína recién a inicio de mayo se tiene conocimiento de manera extraoficial que esta carga sería cocaína todo esto en base a los informes si existe participación por acción o por omisión de algún efectivo policial lo hemos demostrado claramente habiendo efectivo de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico que no debieron moverse de su puesto de trabajo hasta que la mercadería aborde el avión porque se retiraron es lo que ellos deben responder ante las instancias correspondientes eso lo va a determinar el ministerio público yo no creo que haya complicidad en las instituciones porque las responsabilidades son intuito personas todas estas personas que hemos citado precedentemente son las que han sido corrompidas por el narcotráfico estoy seguro que hay otra parte de personas involucradas además de las personas que falta por aprender por parte de la policía boliviana la puerta número 5 y la puerta número 3 no es custodiada por la policía boliviana es un área fuera de la función de la policía boliviana fuera de la función de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico quienes custodian el ingreso a este lugar en la puerta número 3 en la puerta número 5 básicamente son miembros de la fuerza armada por tanto estamos pidiendo al ministerio público que mínimamente cite a declarar a quienes estuvieron de turno en la puerta 3 y en la puerta número 5 muchísimas gracias que tengan buenas tardes un saludo un saludo un saludo